Hola y bienvenidos a Dropeart. El día de hoy dibujaremos a Drunks en modo Super Saiyajin con su diseño antiguo de principio de la saga de Cell. Este dibujo será explicado de manera fácil y por etapas para que lo puedan ir siguiendo en su desarrollo. En él ocuparemos tanto lápices de madera como algunos marcadores para su proceso, así que busquen lápices y colores que vamos con la intro y comenzamos con el video. En la primera etapa de nuestro dibujo haremos la estructura básica de nuestro personaje, una técnica que pueda resultarle muy útil para dibujar, ya que en ella dibujamos el esqueleto del personaje de manera sencilla y por medio de líneas y círculos. Después encima de esta estructura desarrollaremos todos los detalles para que se parezca a Drunks. Les recomiendo hacer esta estructura sin cargar tanto el lápiz, ya que después la borraremos y si ejerce mucha presión puede que queden marcas en la hoja y esto afecte el resultado final. Bueno, y esta es toda la estructura, si quieren pueden ponerle pausa al video y terminar de dibujarla para que pasemos a la siguiente etapa. Ahora como ya tenemos la estructura, podemos hacer de manera mucho más fácil el dibujo. Algunas de sus características de la ropa son que la chaqueta solamente le llega hasta la mitad del torso y que tiene un símbolo de la corporación cápsula por el lado derecho y un bolsillo por cada lado. Después ocuparemos las líneas que hicimos al principio para dibujar la cara. La nariz irá entre medio del segmento de más abajo del círculo. Esta técnica ya la he explicado por encima en algunos videos, pero en un video más adelante la explicaré de manera más detallada y completa para que la puedan usar a varios personajes. Si la aprenden correctamente podrían dibujar de memoria y siguiendo pasos. La forma del cabello de Trunks, si bien es muy distinta a la de otros personajes como Goku o Gohan, para mi se me hace muy similar a la de Broly, ya que tiene como mellones que van en aumento por capas así como una palmera en escala. Esto podría ayudarnos a hacer el dibujo ya que así tendríamos como una referencia de cómo hacer el cabello. Para el delineado ocuparé un Teralinea 0.3 y lo pasaré varias veces en alguna zona donde irán las partes con más sombra, ya que ésta al ser muy delgado puede hacer muy bien los detalles pequeños. Si hacen este dibujo en una escala más grande les recomiendo unos 0.5, o si no tienen Teralinea pueden ocupar una lapicera. También ocuparé un Teralinea color amarillo para los bordes del pelo, ya que así parecerá que los mellones se emanan luz propia. Para la chaqueta partiré con un marcador Sharpie color morado con el que pintaremos la capa más oscura del color, y les recomiendo que si lo hacen con marcador no pintar tan apegado a las líneas, ya que estos si son a base de alcohol los marcadores se puede expandir la tinta y salirse del delineado. Para la piel ocuparé tres tonos de marcadores Copic. Comenten acá abajo si quieren un video de cómo pintar la piel al estilo de Dragon Ball con estos marcadores, o si no tienen Copic si quieren un video de cómo pintar la piel con lápices de madera. No olviden suscribirse y activar la campanita, porque estaré subiendo bastantes videos de estos temas que les pueden interesar. Para el pelo usaré tres tonos, uno naranja claro en la parte más oscura, un amarillo muy intenso para la mayoría del pelo, y un amarillo muy claro para las puntas. Para las cintas que sostienen la espada ocuparemos un celeste y un celeste aún más claro, y el otro color de la chaqueta que creo que es entre un violeta o morado o fucsia, igual dudo mucho que tengan este lápiz en específico, así que pueden usar simplemente un color morado oscuro y uno más claro. Por último, para darle más definición a algunas líneas, las repasaré con la vispasta, ya que como he dicho en algunos videos, a veces cuando las paso a llevar pintando se le va a intensidad, y repasando se soluciona este problema, además que no le lleva tanto tiempo y mejora mucho el resultado. Y les recomiendo que si las repasan, no lo hagan con tiralíneas, ya que se les puede echar a perder el lápiz. Por último, para terminar por completo con nuestro dibujo, le haremos una hora para que no se vea tan vacía la hoja. Para esto ocuparemos dos lápices, uno naranja y otro amarillo. Con naranja pintaremos la parte exterior, y poco a poco vamos bajando la intensidad, hasta que casi ni se note. Sobre el naranja haremos el mismo proceso de pintar bajando la intensidad, pero con amarillo. Es muy importante que este proceso sea por capas, ya que si los colores se mezclarán mucho mejor. La cantidad de capas dependerá de los lápices y del resultado que quieran lograr. Y eso sería todo por el video de hoy. Si quieren apoyar este tipo de contenido, me ayudaría mucho que compartan este video con algún amigo, y comenten que tal les pareció, o si les gustaría videos de otro personaje en específico. Sin nada más que decir, los dejo con el dibujo terminado, y hasta el siguiente video. ¡Gracias!